Y arrestaron a una reina de belleza por presuntamente fingir que tenía cáncer y recaudar en el proceso miles de dólares para su tratamiento ficticio. La policía empezó a investigar tras recibir una carta anónima y descubrieron que esta joven que ostenta el título de Miss Pennsylvania U.S. International llegó al extremo de afeitarse la cabeza y visitar el hospital por horas simulando que recibía quimioterapia. La joven fue despojada de su título y deberá entregar la corona. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.